Estamos en la suite Alzagadunzué de la mansión del Four Seasons. La mansión fue un regalo de Félix Alzagadunzué a su prometida Elena. Por eso dicha suite conserva un estilo muy femenino. El toalete está confeccionado en mármol de carrara en el piso hasta la mitad de la pared. Espejos tallados a mano y piedra de hoy. Nick Jagger, Carolina Herrera y Bono de U2 son algunas de las mega celebridades que se alojaron en esta suite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!